de Río Negro, pasamos a otras noticias. La Secretaría de Inclusión Social de Medellín explicó cómo avanza el programa de visita domiciliarias a las familias de víctimas de homicidios en la ciudad. Hasta ahora van 10 casos, este mes, 18 menos, que en igual periodo de 2019. En los primeros días de este año en Medellín se han registrado 10 muertes violentas, la última ocurrió este martes en el barrio Pedregal, donde la víctima fue un hombre de aproximadamente 30 años. Como parte de la estrategia en contra de este delito, además de la recompensa si el aumento del pie de fuerza en algunos sectores de la ciudad, la Secretaría de Inclusión Social está visitando uno a uno los hogares de las familias de las víctimas para iniciar un proceso de acompañamiento. Si se interviene la familia, vamos haciendo tejido social para salir adelante y que no hayan a mediano plazo más homicidios. Además de la visita y la atención psicosocial, la estrategia busca acercar la oferta de la administración a niños, adultos mayores y miembros de la familia que quedaron solos después de la muerte de su familiar. Es un tema que requiere tiempo y las familias han sido receptivas para poder recibir todas estas ofertas, pero vamos por muy buen camino y yo creo que esto se va a reflejar también en pocos meses porque va a haber un impacto y toda la sociedad debe recogerse para que estas familias puedan salir adelante. En 2020 en Medellín se han registrado seis días sin homicidios y 18 casos menos que el mismo periodo del año pasado, lo que representa una disminución del 64,3% en este delito.